Gracias por estar en sintonía de TV Sur Noticias, segundo capítulo de los fondos de inversión, el tema que estamos conversando con la oficina del consumidor financiero durante estas semanas. Don Danilo Montero, el director de esta oficina, nos amplía detalles. Don Danilo, gusto saludarlo, muy buenas tardes. Tipos de fondos de inversión, para que los amigos y amigas televidentes lo tengan claro. Muy buenas tardes, Johan, y un gran saludo a todos los que nos siguen. Digamos que hay dos grandes familias, dos principales familias de fondos de inversión, los fondos financieros y los no financieros. Dentro de los financieros hay una variedad de fondos que son algunos para invertir ahorros que ocupamos muy, muy pronto. Son fondos de liquidez, los llaman algunos, que son fondos que relativamente en un plazo muy corto yo puedo mantener la plata invertida, pero no tengo que decir cuándo. Yo puedo colocar la plata mañana y decidir sacarla el próximo viernes, el viernes de la próxima semana. Pero de repente no lo ocupo el viernes, la saco hasta una semana después. Esa flexibilidad me dan los fondos de inversión de liquidez. Hay otros fondos que son un poquito más a mediano plazo, que son fondos como para mantenerlos por un periodo de unos 6 a 12 meses. Son fondos de ingreso, que en algunos casos se llaman, y son fondos que entonces a veces lo que me permiten es estar recibiendo como si fueran los cupones de un depósito a plazo. Cada 3 meses me pagan los rendimientos. Ese es para otro tipo de cliente. No es para el que ocupa la plata muy rápido, sino para el que ocupa la plata un poquito a lo largo del tiempo. Y hay otros fondos financieros que son a más largo plazo. Son fondos de crecimiento, que son fondos que están destinados para que uno mantenga la inversión 3, 4 años, 2, 3, 4 años. De manera que entonces, ahí hay una variedad de tipos de fondos para la gente que quiere ahorrar una platilla. Los fondos no financieros son típicamente los fondos inmobiliarios, que mencionamos la vez pasada, que son fondos para alguien que quiere, no solo invertir en el largo plazo, sino que además quiere ahorrar una platilla en bienes inmuebles. Hay personas que están muy convencidas, y tienen toda la razón, de que invertir en bienes inmuebles, en propiedades, es un buen negocio. Lo que pasa es que a veces no nos alcanza para comprar, con un par de millones de pesos no nos alcanza para comprar una propiedad. Pero sí podemos poner un par de millones de pesos en un fondo inmobiliario, y compartimos la propiedad de varios inmuebles junto con otro montón de inversionistas. Entonces, es una forma en la cual puedo invertir en el mercado inmobiliario, pero sin tener que tener la plata para comprarme una propiedad yo solo. Don Danilo, y con todo este panorama que usted nos expone, ¿qué es el elemento positivo de colocar el dinero en fondos de inversión? Vamos a ver. En primer lugar, es que los fondos de inversión están administrados por especialistas. Yo puedo saber algo de inversiones, pero no soy un especialista. No estoy tan conectado con lo que creo que va a pasar en la economía, con lo que va a pasar con las tasas de interés, con el tipo de cambio. Los fondos son administrados por entidades que son autorizadas por la superintendencia de valores. De manera que entonces no es cualquier hijo de parroquia el que administra eso. En segundo lugar, están protegidos en un patrimonio separado del administrador. En el peor, peor, peor escenario, si el administrador quebrara, el patrimonio de nosotros los inversionistas está totalmente separado. No ocurre en las entidades financieras, donde, digamos, si una entidad financiera tuviera problemas, mis ahorros, tienen que entrar en un proceso judicial, en un fondo de inversión no. Si el administrador tiene problemas financieros, simplemente se le traslada a otro administrador y ahí sigue mi inversión vivita y coleando. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos comparte temas importantes y tips en torno a la economía.